Arrancamos el consultorio de bolsa del programa. Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio, tarde de jueves y, por tanto, nuestro consultorio nos acompaña ya, Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Ha sido una jornada interesante. Justo se cumple una semana de ese giro del Banco Central Europeo y hoy nos encontramos con la bolsa española que ha recuperado de nuevo terreno positivo anual. Estamos viendo al otro lado del Atlántico, donde sigue la batería de resultados empresariales, como hoy los índices se mueven ligeramente en negativo. El Nasdaq 100 es el que más baja, un 0,74%. El movimiento ha sido interesante en esta última semana también en el mercado de divisas, pero en el mercado de bonos, sobre todo. Tenemos el rendimiento del bono estadounidense a 10 años ahora mismo, superando cotas del 2%. Y hemos conocido un dato importante de IPC en Estados Unidos. Del mes de enero, la intraanual está ya en el 7,5%. Este es el contexto. ¿De los índices qué espera en este contexto, Carlos? Mi idea sigue siendo la misma. Tenemos un mercado que en enero ha mostrado una reacción negativa ante esa superresistencia de la que hemos hablado durante muchos meses. Y, a partir de ahí, entiendo que el mercado, pues, o se moverá lateralmente o se moverá a la baja con más probabilidad que al alza, lo cual no significa que no podamos ver algún máximo adicional. Es decir, podríamos ver los máximos ascendentes y luego recaer hacia los soportes. Cuanto más tiempo tardemos en caer, más probable será que todo esto se digiera lateralmente. Siempre te comento, pues, que en términos de sentimiento y precio hemos visto algo muy parecido en 2014-2015 y que ese proceso al final se cerró con 2 o 3 correcciones superiores al 10%, pero sin grandes estragos. Y al final tuvimos un 2016-2017-2018 excelente. Bueno, 2016-2017 maravilloso. El 2018 ya fue más complicado, con una corrección del 20% al final del año. Pero que, desde luego, pues, a aquellos que compran y mantienen índices les justificó esos 3 años de, digamos, de aguantar esos hoy bienes. El problema es que no tenemos necesariamente que ver eso. Podemos ver correcciones más intensas, como esa de finales del 2018 o como la de primeros del 2020. Es decir, estamos en un mercado técnicamente vulnerable. Ahora bien, ¿qué ha pasado en este proceso, digamos, de movimiento hacia atrás? De todos lados de los bonos, por ejemplo, que hoy están marcando nuevos mínimos. Al final, el tema de los tipos de interés es un tema largo y complejo. La cuestión siempre al final es a qué le tiene miedo el mercado, si la inflación o el crecimiento. Es decir, valorar si en un momento determinado la caída de tipos, si la caída de tipos esconde, en un momento determinado o la subida de tipos en este caso, esconde un emperiamiento de las expectativas de crecimiento. Eso, lógicamente, no le va a venir bien a la bolsa. No siempre ha de ser así. Y en este caso, el mercado, pues, lo que está haciendo de forma más o menos normal los últimos meses es, bueno, consolidar esa, digamos, fuerte caída del precio de los bonos. Ahí tienes el 10 años, en los futuros de 10 años y el dado industrial. Bueno, pues, desde que los bonos a 10 años están recayendo, al mercado le está costando. Está costando. El mercado se está acostumbrando a la idea de que tendrá que pagar tipos de interés más altos. Eso no necesariamente supone un mercado bajista, debe suponerlo, por muchos motivos, pero es que la historia demuestra. Al final, los periodos de subidas de tipos han sido los periodos en los cuales la renta variable ha acumulado mayores alzas. Puede ser paradójico, pero son datos. No te voy a decir por qué, porque yo no soy ni filósofo ni economista, pero el tiempo en el cual los mercados han estado, o los mercados de tipos de interés han estado presionando al alza por la acción de la Reserva Federal, los mercados de renta variable no han funcionado peor que aquellos entornos, digo, de forma general, que aquellos entornos en los cuales los tipos de interés bajaban o se mantienen estables. Habrían sido incluso mejores. A mí, por tanto, esto, pues, dentro de lo que cabe, no me preocupa demasiado. Evidentemente, hay entornos de subidas de tipos y entornos de subidas de tipos. Si vas a pasar del 1% al 18%, evidentemente vas a tener un problema. Si vas a pasar del 1% al 2% o al 3%, quizá no es para tanto, ¿no? Entonces, el mercado de aumento lo está dirigiendo el lateral, se está acostumbrado a otros niveles de tipos de interés y a su propia altura, a su mal de altura y a esa zona de resistencias que teníamos ahí y que tenemos ahí. Con lo cual, puede que haga falta más tiempo. A mí me parecería razonable ver más tiempo dentro de una lateralidad amplia si el mercado quiere seguir escalando. Como hemos comentado en tu programa, otras veces hemos visto deterioro. Hemos visto el mercado caer por debajo de esas medias 200 de forma general. Pero también hemos visto cómo se ha recuperado esa media 200 en los últimos días. Y cómo esa media de 200 sesiones, en muchos índices, como el DAO, como el NICE, ha servido como soporte. A finales de la semana pasada la encontramos de nuevo y nos movemos. A mediados de la semana pasada nos hemos vuelto a mover hacia arriba. A finales de la semana pasada. Esto no deja de ser un comportamiento positivo en tendencia alcista. Es decir, hemos recuperado ese soporte teórico que es la media de 200 sesiones. Insisto que esto es un gráfico total return para aquellos que lo vean y no lo identifiquen. Que hace el Dow Jones Industrial a 80 y pico mil puntos. Uno pues está haciendo lo que deberíamos hacer todos si queremos comprender la acción del mercado. Que es reinvertir el dividendo. Ese proceso de lateralidad que estamos viendo por encima de la media móvil es un proceso confortable. Si los índices aguantan aquí y siguen escalando hacia máximos, lo que tendremos es claramente la idea de que estamos en un lateral. Que no hemos entrado en un mercado bajista, aunque se han visto cosas que lo permitirían. Aunque incorporamos en el tiempo cosas que suelen pasar antes de que se produzcan los mercados bajistas. Es decir, esa extensión de inversor extremo, se llega a dar grandes resistencias, ese patrón envolvente. Toda una serie de cosas que tenemos ahí que pueden derivar en un mercado bajista. Pero siempre hago esta distinción en los últimos tiempos contigo. Una cosa es el análisis, otra cosa es la realidad. Son las tendencias, es el hecho objetivo que los precios despliegan. Y si nos fijamos en ese hecho objetivo, en lo que sería en el Dow Jones Industrial, lo hemos visto ahí abajo. O en un DAX, por ejemplo, por tomar un inicio europeo. Pero podemos ver que el mercado sigue respetando esos niveles de mínimos de los últimos meses. Por lo tanto, sigue estando, en el peor de los casos, una tendencia lateral. Y mientras no rompamos a la baja, es ese entorno. Con lo cual, las correcciones pueden ser oportunidades de compra pensando en un movimiento hacia la resistencia. Y ahí ya veremos. En principio, a mí me parece difícil batirlas sosteniblemente. Y solo con el paso de los meses, si estos soportes vuelven a testearse y el mercado ha digerido bien, se ha alejado en precio de esa línea de resistencia, tendríamos espacio para subir esa línea de resistencia que ofrece el S&P 500. Y no es difícil que esa línea de resistencia suba. De nuevo, pongo la vista en ese 2014-2015. Podemos ver cómo desde el 2015, pues el mercado se ha más que doblado y la línea de resistencia sigue ahí. ¿Por qué? Porque es una resistencia que sube el 1.2% al año. Y eso es mucho. Es decir, es que es un 13% al año. Podemos subir un 13% al año, que es el doble de lo que sube la bolsa en términos históricos a largo plazo, sin necesitar romper esa superresistencia. Así que, bueno, es un área muy vulnerable, es un área muy difícil, es un área donde alguna vez te he dicho que yo hasta lo vendería todo y esperaría. Pero cuando te toca esperar, es para ver qué tipo de reacción tienes. Y lo cierto es que la reacción a la baja de enero ha sido inquietante, pero no concluyente. Y no se puede decir que los bajistas hayan conseguido realmente algo de eso que te hace alejarte de la bolsa por un tiempo. O de verdad, pues, atrincherarte y decir, bueno, yo no voy a aprovechar cosas como, por ejemplo, lo que podría ser el regalo que te hace Facebook. Que hoy hablábamos de dinero confidencial, a mí honestamente puede salir fatal, pero, como cualquier cosa que pruebes, pero comprar Facebook un sesenta y pico por ciento por, bueno, meta hoy, ¿no? Un sesenta y pico por ciento por debajo de los máximos. Puedes comprarlo en el mismo nivel que estaban los precios antes de la crisis sanitaria, sobre la que sería su línea de tendencia principal. Porque si nos vamos hasta los primeros días de su salida a bolsa y, bueno, proyectamos una línea de tendencia, pues, nos damos cuenta que estamos ahí, en esa línea de tendencia, sobre ese soporte horizontal. Con un retroceso de los precios de dos terceras partes, hemos visto dos tercios, hemos entregado todo lo que la teoría ha dado, te dice que tienes que devolver al mercado o que puedes devolver al mercado dentro de un proceso tendencial normal. Pues, si tomamos todo el rally, ya no desde los mínimos de la crisis sanitaria, sino desde el mínimo de la corrección previa, pues, de todo este lateral, vemos que aquí, desde el 2018, tenemos esa corrección de la que hablábamos del 20% de modo general, que tiene una corrección fuerte, Facebook, entonces, Facebook hoy meta, tiene una corrección fuerte. Los precios recuperan, vuelven a los máximos previos, no lo superan y vuelven a caer durante la crisis sanitaria. Es decir, tenemos un lateral con dos fases. Bien, pues, la primera, digamos, el primer movimiento, porque luego nos recaemos hasta los mínimos, el suelo del movimiento lateral, que se produce a finales del 18. Bien, pues, de finales del 18 a mediados septiembre del 2021, todo ese proceso, 2018, 2019, 2020 y unos cuantos meses de 2021. Todo eso, no, 2018, no, perdón, 2019, 2020 y tres trimestres del 21, casi tres años. Bueno, pues, hemos devuelto dos terceras partes de ese movimiento. Para un técnico, eso es un soporte extraordinario, de forma natural, pero es que, además, aquí tenemos otros dos grandes soportes, ya no teóricos, sino son hechos. Son, como te decía, los máximos del 18, los máximos previos de la crisis sanitaria, eso es una antigua zona de resistencia, ahora es un soporte. Es un soporte que el mercado confirma en forma de pullback, pues, después de su ruptura, un poquito después de la misma, hacia agosto del 2020. Y es que estamos ahí. Ayer, los precios dejaron, pues, algo interesante, por primera vez. Este es un cuchillo que cae, que diríamos, se va hacia el soporte. En la jornada del, pues, hoy es jueves, pues, la jornada del martes, los precios dejan este tipo de patrón, que es un patrón que puede ser visto como un doji o como una vela de onda alta. Es muy agresivo, pero ya tienes algo que te dice, aquí hay reflexión y al día siguiente, ayer, tenemos una vela blanca. Estas tres velas combinadas son lo que llamamos lucero del alba. Es un tipo de patrón que tiene importancia sobre zona de soporte. Y esta no es que sea una zona de soporte, es que esta es una zona de soporte descomunal. Sí. Si el mercado no se ha deteriorado en tendencia y tengo un precio que viene a ser como comprar el Nasdaq en los 6.900, estamos en, bueno, perdona, comprar el S&P en 6.900 y lo tenemos en 9.500, pues, pues, hombre, Facebook no ha pasado de ser una compañía que gana un montón de dinero o una compañía que se va a ir a, bueno, de Europa a lo mejor dice que se va, no me lo creo, pero, en fin. No, ya ha dicho que no. Ya ha dicho que no, pues eso. Pues, al final el negocio, el negocio es el negocio y Facebook sigue siendo un gran negocio. Así que a estos niveles, por ejemplo, son ideas que nosotros desde Blackbird o en el Confidencial, pues, yo personalmente voy a proponer a pesar de que tengo mis dudas con lo que pueda pasar en el mercado. Pero todavía no es la hora de estar 0% y de vacaciones. Carlos, vamos a ir con dudas concretas de oyentes. Recuerdo el correo al que pueden escribirnos si quieren plantarnos esas cuestiones. Es oyentes arroba capital radio punto es 687 050 600 el WhatsApp para enviarnos, para dejarnos notas de audio. Y también pueden llamarnos al 91 283 33 33. Lo primero que vamos a hacer es escuchar esta nota de audio que nos ha dejado este oyente. Hola, buenas tardes. Me gustaría que me analizara el Banco Santander. Estoy dentro con acciones compradas a 3,20. Un saludo, muchas gracias. 3,20 euros dentro del Banco Santander. Últimamente, ya le digo que siempre nos preguntan por bancos. Bueno, cuando el mercado está caliente, todo el mundo quiere calor, ¿no? En 2020 no nos quería nadie, ahora son una maravilla. Bueno, lo cierto es que los bancos se reestructuran a finales del año 2020 con un patrón clásico de vuelta. Nosotros en Blackbird tenemos una estrategia sectorial lanzada a este nivel. 280, vamos por 440. Incluso siendo yo pesimista para los próximos meses, no se me ha ocurrido cerrar esa posición. ¿Por qué? Pues porque, bueno, por el entorno de tipos de interés, por el cambio de ciclo, a lo mejor hacía valores más value o valores más castigados. Podía tener sentido. Y al haber reducido muchas cosas, esta, honestamente, es una parte del mercado que no ha cerrado. Sí lo hacía con Santander en el rally hacia los 3 euros porque, honestamente, se deterioró bastante, mucho más de lo que ha hecho el mercado. Y por eso mismo está ahora acercándose a los altos previos del 2021, mientras el sector ya se acerca a los altos previos del 2018. Bueno, ahí tenemos fuerte resistencia entre los máximos del 2018 y los máximos del 2017. Estamos cerquita. Le falta un 10-15%. Con lo cual, yo pienso que el rally, en gran medida, pues se ha desarrollado. ¿Para seguir escalando los precios? Creo que sí. O sea, honestamente, creo que el Santander se puede acercar perfectamente a la zona del 3,8 y que ahí, pues, bueno, encontrará su primer nivel de gran dificultad. Vamos con un correo electrónico que nos envía Luis. Pregunta por dos compañías. Una de ellas es L'Oreal. Quiere un análisis de este valor y dice que tiene posiciones a 296. En la última sesión presentaba resultados la firma francesa. Y otra compañía, es para entrar en este caso, es del mercado suizo. Le digo el tíker. Es S de Sevilla, T de Teruel, M de Madrid, N de Navarra. STMN y la compañía es Traumann Holdings. Muy bien. Pues, vamos con ello. Empezamos por L'Oreal, si te parece. Sí. La compañía francesa, pues, está en una gran tendencia principal. Eso no cabe duda. La corrección de los últimos tiempos, la verdad es que ha venido bastante cantada por el mercado técnicamente. Primero un doble top con la ruptura del 400, luego otro más amplio con la ruptura del 392, este ya muy claro, con proyección hacia la zona de soporte, que es donde estamos, muy cerca de donde estamos, que es el 350. Entonces, ¿no perdamos el 350? Pues, no hemos pasado, digamos, un deterioro de orden superior. ¿Está bajista el valor ahora mismo? Pues, sí. Está por debajo de su medida de las cintas sesiones. Ha desarrollado el objetivo mínimo diórico de este patrón del doble techo. No tiene por qué haber más. Si no tenemos un deterioro general y ya hemos visto que eso depende de perder los mínimos de enero. Así que yo lo mantendría si lo tuviera en cartera. Reflexionaría sobre ello en el caso de que perdamos ese 350 del que hablábamos hace un momento. Y si quisiera tomar una posición, sería ese 350 donde yo empecé a mirármela. No lo ha tocado, pero se ha acercado mucho. ¿Cuándo empieza a mejorar? Pues, cuando rompa la primera resistencia, que ahora mismo tendríamos el 385. Pero yo preferiría verle, pues, haciendo algo lateral, más amplio, luego quizá romper el alza o acercarse al 350 y utilizar lo mismo que he utilizado para Facebook. Es decir, alguna vela un día, una semana que me permita situar un stop. Yo puedo situar un stop ya sobre bajo el 350. O sea, yo lo puedo hacer ya. El tema es que, bueno, esto puede saltarte durante un día o durante dos días. Es decir, que hay que utilizar filtros y que realmente ese filtro no lo conoces muy bien hasta que los precios no se enfrentan a ese soporte y reaccionan. Es decir, podríamos haber comprado meta en 320, pero al final acabamos comprándolo en 330. ¿Por qué? Porque quieres ver qué pasa sobre 320. Pero al ver lo que pasa sobre 320, descubres que los precios se van un poquito más abajo. Puedes afinar mejor la zona de stop porque ya ves dónde está, digamos, el proceso de dilatación. Y, además, tienes claro que el mercado ha reaccionado sobre el soporte. Es decir, que el soporte no solo existe, sino que el mercado lo recuerda y el mercado apuesta por él. De nuevo, la diferencia entre la acción, el mercado, el hecho objetivo, que es la tendencia o el estado de los precios, y el análisis. Puedes ver todos los soportes que tú quieras, pero ¿van a funcionar? Pues, dependen, dependen de muchas cosas. El entorno alcista favorece que los soportes aguanten. El entorno lateral lo disfruta un poquito más. El entorno bajista lo hace muy improbable. Y ver cosas sobre esos soportes es lo que, al final, te puede permitir ganar fiabilidad. O sea, evidentemente, a costa de asumir más riesgo. ¿Por qué? Porque te alejas de los stops. Eso es inevitable. No vas a saber que el soporte ha funcionado en la zona de soporte. El mercado tiene que moverse al alza y eso significa alejarse del mejor precio posible de compra. Bueno, nos hablaba de dos valores. Este oyente. El otro es Strauman, ¿no? Es Strauman, sí. Pero no estoy la suerte para entrar, para tomar posiciones. Muy bien. La compañía es una compañía que lo ha hecho fabulosamente bien. Me quedan pocas dudas de que en algún momento volverá a hacerlo maravillosamente bien. Lo que no sé si tardará tres días, tres meses, tres años, no sé. Pero vaya, que el título no deja muchas dudas, a pesar de los meses que lleva, de su situación técnica a largo plazo. Como siempre, cuando nos damos cuenta de eso, ha pasado tanto que te has quedado sin buena parte del pastel. Podemos ver que Strauman baja de 1.000, de 2.100, perdón, a 1.400, es decir, más de un 30% y no ha pasado nada, nada en el proceso de fondo. Sí hemos visto cosas como perder soportes cada vez más importantes, incluso ese 350 de L'Oreal, pues aquí estaría roto porque se había perdido en el 1.625. Ese era el nivel que plantea un deterioro tendencial más amplio y, por tanto, que con probabilidad, pues te vas a ver sometido en algún momento a un proceso de cierta lateralidad. Es difícil que aquí veamos una vuelta en V, que el valor empieza a recuperar, puede pasar, pero es difícil. Con lo cual, bueno, si me gusta la compañía, se trata de vigilarla, de esperar que se definan niveles y luego asociar una resistencia a esos niveles que el mercado afina. Hoy por hoy podría estarla mirando, pero no sabría cómo invertir honestamente desde el conjunto de reglas que yo utilizo, que cada trader aquí utiliza las suyas. Yo hablo de las que a mí me parece que tienen más que ver con la tendencia. Vamos con más cuestiones. Siguiente consulta, escuchamos esta otra nota de audio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto y quería preguntar al analista por tres valores españoles. Son concretamente IAG, Telefónica y Unicaja. A ver cómo lo ve en el corto plazo. Espero vender en un par de semanas. Quiero ver más o menos hasta qué niveles puede llevar. Saludos, gracias. Tiene las tres compañías, Carlos. IAG, Telefónica y Unicaja. ¿Y quiere vender en un par de semanas? Bueno, es que esa idea de que dos semanas son corto plazo es como, pues no. Quizás son muy corto plazo. Depende para quién, ¿no? A ver, la próxima resistencia está en zona de 226. Entonces, si en dos semanas llega ahí, pues ya está. Pues lo tienes en tu nivel objetivo, sin más. Véndelas. Si te llega ahí en dos semanas, véndelas. Si no te llegan dos semanas, pues quizá, como te costará más tiempo, a lo mejor tienes que entender que has consolidado y que ya merece la pena seguir esperando y buscar zonas más altas como, por ejemplo, el 260, que es la siguiente resistencia. Telefónica, que también puede verse de la misma manera, ha mejorado bastante, pero no en el proceso de semanas. Porque si vas a semanas, pues bueno, a lo mejor tienes que vender ya. ¿Por qué? Porque esto ha subido bastante en las últimas semanas. Yo que sé qué pasa a las dos próximas. No son ya de vino. Y menos con un mercado que está todavía, como decíamos antes, muy dubitativo, que tienen cosas que juegan en contra. Vamos a ver qué pasa mañana en cierre semanal, pero si alguien puede coger un gráfico justo de apodiendo de ampliación en Telefónica se da cuenta que tiene un cabezayombros, lo que parece un cabezayombros, bastante llamativo, que es la primera vez que Telefónica consigue hacer algo de verdad comprador desde hace años. Cuando digo comprador, quiero decir de verdad. Es decir, que has hecho un esfuerzo notable en precio. Has construido algo con muy buenos cimientos. Y, en principio, esto lo que nos viene a decir es que esa vuelta nube en 2,5 es la primera parte de un proceso de vuelta sobre soportes extraordinarios en largo plazo, como son los que el valor tiene entre el 2,25 y el 2,50, dentro de un gran lateral que empieza en 9,60. Entonces, yo no sé muy bien qué va a pasar a dos semanas vista. Lo que sí diría, a la vista de este gráfico, y con lo que ha conquistado o está conquistando Telefónica, para todo lo que pase mañana, es que si en lugar de pensar a dos semanas pensásemos a 10 años o a 5 años, pues quizá Telefónica pueda moverse hacia la zona de 9. Que me parece mucho más importante que ganar dinero en dos semanas. Pero, evidentemente, hay que tener pulmón, hay que saber aguantar, habrá altibajos, pero el mensaje que da Telefónica hoy no tiene nada que ver con el corto plazo. Tiene que ver con el proceso de fondo. Y de Unicaja, ¿qué le dice? Volvemos al sector financiero. Hoy ha cerrado a 1,06. Unicaja, pues como el propio sector está mejorando, tiene un patrón que se parece mucho, por ejemplo, al de CaixaBank. Y eso también podría pasar por ser una especie de cabeza y hombros. Es una gran corrección, un rebote, un hundimiento, tu rebote hacia ese nivel de resistencia previos. Es lo mismo que Telefónica, es exactamente la misma música. Con la ruptura de 1, el valor lo que te dice es, bueno, he dejado lo peor, he dejado una gran tendencia y es posible que me mueva hacia mi zona de altos histórica, incluso que lo supere en 1,6. Eso sí, he tardado 2 años en llegar aquí y voy a tardar, pues a lo mejor, otros 6 meses o 12 o año y medio en llegar ahí arriba. En corto plazo no hay nada que nos diga que el valor tiene problemas. Oye, anteayer vimos un pequeño patrón de tipo cubierta de nubescura, pero este tipo de velas, pues normales, aquí podemos ver una. Ahí está sin volvente. Si no se dejan en zonas de resistencia, normalmente, pues hay que hacer caso omiso. Y esta no está en zona de resistencia. Está claramente por encima de la resistencia clave en procesos de fondo, que estaba en el entorno del 0,98.1. Y eso, a falta de cierre semanal, ha sido superado. Con lo cual, yo pensaría más en irme a 1,6 con un stop, por ejemplo, bajo la zona de 0,7, ¿qué va a hacer en dos semanas? Porque el problema es que después de dos semanas más tarde, cuando haya pasado ese corto plazo y el dinero esté en el bolsillo, ¿entonces qué? ¿Otra operación? Bueno, esto para un broker como nosotros es maravilloso, que se venga a nuestra casa, que le haremos muy buena intermediación. Pero el que de verdad hace dinero cuando estamos operando así, bueno, porque en dos semanas me quiero salir, es el broker. Dos semanas, ¿por qué? ¿Por qué no ocho días? ¿Por qué no dieciocho? ¿Por qué no seis meses? Es decir, los objetivos tienen que estar vinculados con el discurso del precio, con los activos, no con el tiempo. El tiempo es algo completamente relativo, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la física. Carlos Vidrala, que es otro de los valores por los que nos pregunta mucho últimamente. Por ejemplo, este oyente que nos escribe, David, pregunta si considera momento adecuado ahora una entrada en Vidrala pensando en el medio plazo. Sí, este tipo de acercamiento me gusta más, honestamente, porque creo que podemos hacer más dinero si pensamos a medio plazo que si pensamos a corto plazo, porque el corto plazo es, es tan cambiante, requiere tanta intermediación que, por un lado, tengo en mi trading un montón de psicología difícil de metabolizar, de asumir, de gestionar bien. Y, por otro lado, tengo un montón de comisiones de intermediación. Esto nos viene muy bien a las casas de bolsa, gracias, pero no le viene muy bien a las cuentas de los clientes, que al final se acaban dejando la mitad de lo que obtienen en un año bueno en intermediación. Y en el año siguiente acaban doblando las pérdidas que han tenido por intermediación. Y al final del camino la intermediación se ha comido, pues, un 70% de tu rentabilidad. Eso no acaba siendo algo que funcione.